Los párpados son las estructuras que protegen el globo ocular y permiten de su lubricación. Cualquier anomalía en la posición de este párpado nos lleva a lo que decimos malposición palpebral. Esta malposición puede ser dada porque el párpado esté girado para afuera, un párpado descolgado, lo que llamamos ectropión, o bien que el párpado se meta para adentro con el roce de las pestañas sobre la córnea, lo que llamamos entropión. Las malposiciones palpebrales habitualmente se dan con la edad, es decir, a edades más longevas se produce con más frecuencia. Se produce por una inestabilidad del párpado en el que se pierde la tensión del tendón cantal lateral, que es el tendón que nos hace aguantar el párpado, de manera que el párpado cuando queda descolgado tanto puede ir para adentro como para afuera descolgando este párpado. Las malposiciones palpebrales, cuando el párpado queda descolgado para afuera, queda expuesta toda la conjuntiva, que es la parte interna del ojo, y esta se vuelve roja y luego con el tiempo se puede llegar a queratinizar, a volver como si fuera piel, con lo cual el ojo no queda lubricado. El párpado cuando se mete para adentro, lo que llamamos el entropión, el roce de estas pestañas puede dar lugar a unas heridas corneales que potencialmente pueden ser peligrosas, aparte de las molestias que tiene el paciente. Gracias.